hola amigos bienvenidos a otra video ficha de planta en el caso de hoy os traemos la hidrocotile tripartita como sabéis antes de hablar una planta nosotros la hemos probado al menos en uno de nuestros acuarios y en base a eso formamos nuestra opinión totalmente opinable como os decía es una planta originaria de asia está hidrocotile tripartita y nosotros la solemos tener a una temperatura entre 23 y 26 grados hasta 27 máximo a partir de ahí regular de dificultad para nosotros una planta dificultad media media baja no es que necesite co2 pero como siempre si lo dais va a estar muchísimo mejor mejor en aguas blandas con ph entre 6 y medio y 7 y gh kh que no sea muy elevado es un gh que no pase de 6 un kh de 4 la temperatura como he dicho óptima 24 grados casi sería ideal y luz no nos pasemos luz media tirando a baja si nos pasamos va a amarillar mirar aquí voy a coger una hojita para que la veáis por el embés y tiene un color mucho más claro por el embés respecto a sus dimensiones no suele pasar de los 6 centímetros de altura aunque es una planta trepadora con lo cual si la colocamos cerca de sólidos puede ir trepando como vamos a ver un poquito más adelante en el vídeo el abonado pues con gran consumidora de macros y micros pero os recomiendo tener especial cuidado con no excederse con el hierro en esta planta vale la podéis plantar tanto sustrato nutritivo en como epífita o semiepífita en roca madera y que vaya trepando o también sobre arena pero siempre mejor en nutritivo como la veis aquí fijaros la evolución que ha tenido y como va subiendo ligeramente sobre este tronco y esta roca bueno una planta preciosa para detalles entre sólidos esperamos que os haya gustado este vídeo ficha darle un fuerte like y nos vemos en próximas fichas hasta luego amigos